3-1, 130 mil dólares, tiene una bodeguita, un patio, 3 cuartos, un baño, garaje, y está grande. 125 mil dólares, este es el garaje, cerraron el garaje, este es el garaje, los cerraron porque son un difícil, la gente es un difícil, miren la secadora, y tiene otra salida por aquí, vean, y en otra salida por aquí, esta casa tiene agua la ciudad, si, pero yo no lo veo aquí los tanques, vamos a ver, tiene que tenerlo allí, tiene un aire acondicionado como para un hotel, miren, eso da frío, pues ese aire sí, los viejos acá tiene agua la ciudad, extraño, este es bueno, no, es por eso, porque no tiene agua la ciudad, no, del lado allá no, es que le pueden dejar alguna cosa para riego, o sea, esta casa tiene dos agua, esa agua la ciudad, y agua de, miren la entrada aquí, miren, espera, yo veo, y aquí está el agua, miren. tres cuartos, dos baños, un cuarto, dos cuartos, un tres cuartos, hay más el garaje, otro cuarto, esta casa es más grande que la otra porque es 1300 pies cuadrados, es mucho más grande, ok, usted puede poner allá por allá, por aquí, por donde quiera, miren, puede por ejemplo, agregarle, este baño, este baño, esta pieza, y hacer otro baño ahí, no sé. Mami, tres baterías para mi carro. Hacer otro baño aquí, mire, otro baño aquí, que viene a hacer el social. Mami, tú para este día y para el carro, esto. Mami, mami, tú sabes el carro, en el... Hacé el vento de la cámara. Mami, esto es todo el caro, en el chezIC. Mira, te iba a ver. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Sí, mira, mira, mira. ah tiene agua en la ciudad y y y y y y y y y